hoy en nombre de la ciencia llevaremos a dos personas a conducir por primera vez un vehículo eléctrico bueno bueno listo la primera víctima se llama catalina medina sabe de carros pero de carros de gasolina y de motos me dijeron que también sabe bueno como se aprende esto explícame todo porque no tengo ni idea pues primero no tiene llave no estar esto primero que es aquí debe ser como un entonces entonces no esperaría que haya como silenciosísimo súper bacana no hay no es como que se estuviera despegando es demasiado chistoso es demasiado bueno como una atracción en disney básicamente es que eso es lo que yo siento como que como que 160 caballos 170 caballos no total segunda víctima el día de hoy rodrigo gonzález es un espécimen de la capital porque nunca manejaba un carro eléctrico y vamos a ver cómo le va estoy acondicionado como vos de la capital esto se lo pongo todo cierto todo 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 vamos a sacarle el jugo entonces lo que menos primera cosa que es un motor eléctrico por eso no afectar en absolutamente nada simplemente va a gastar más la batería pero no va a afectar en nada el rendimiento del otro esto es de mover es girarlo pero con eso no pero es que no has iniciado el vehículo qué pena el campesino del altiplano como amaneció la pata o ya subió no se siente absolutamente nada se siente más en una bicicleta es otra cosa completamente diferente uno no siente absolutamente ningún ruido me encanta este pedacito también acelera hasta el primer momento es ay no, qué lota si el descreste máximo es la velocidad y la aceleración que tiene todo el tiempo acelera y acelera de una forma increíble yo creo que la persona que maneja este carro y después vuelva al tradicional como que ya es muy diferente o sea es demasiado suave siento yo suave como fácil de manejar si no es otra cosa es otra cosa completamente diferente pero muy simpática simpática acostumbrarse a no tener un sonido todo el tiempo o sea que estás reversando o que vas a voltear o algo pues es muy silencioso entonces pues es distinto pero pues yo perfectamente me podría pasar tranquila en medio de la congestión que tanta energía se está gastando o cómo es el rendimiento cuando el carro está prendido pero está parado el consumo de energía es mínimo no estás consumiendo en un taco, en un trancón, en tu dialecto la energía que consumía es con la gasolina, el carro tiene que estar prendido pero es bien interesante cuando uno está bajando en una loma de estas pues bien empinadas porque uno siente que el carro va amarrado o sea que uno tiene el control sobre el carro no está libre como en un carro normal o en un carro automático que él va a seguir acelerando ¿te gustó? me encantó super bacano que feliz como que ¡ay! un vuelo otra vuelta no está espectacular nada quisiera hacerme los viajecitos de 250 kilómetros a ver hasta donde llegamos vea la prueba completa de este BMW i3 aquí y no olvide conectarse a vehiculoselectricos.com.com para estar al día en todo lo que ocurre en movilidad eléctrica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!